El tráfico se ha detenido En la carretera Tum cerca de la lechería Stiger Por favor evite esta área lo más que le sea posible Le mantendremos informado de este estancamiento de tráfico En cuanto recibamos información Ahora continuamos con más música Tenemos buenas noticias Para ustedes que se encuentran viajando por carretera El tráfico vuelve a estar en circulación nuevamente en la carretera Tum Soy Ángel Hansen, quien te invita a que sigas en sintonía de KCD Radio Para lo último en clima y tráfico El agricultor de hoy en día se enfrenta a muchos desafíos Para la mayoría, el viajar a su trabajo en medio de un tráfico intenso no es uno de ellos Eso es una gran ventaja Pero usted ya conoce las ventajas Así como los problemas y peligros Como usted debe de saber La agricultura es uno de los oficios más peligrosos A nivel nacional cada año En 2.200.000 ranchos Más de 90.000 agricultores sufren lesiones que los descapacitan 250 mueren en accidentes causados por tractores En los 33.000 ranchos en el estado de Washington El tractor es el equipo más peligroso Generalmente porque los operadores están más capacitados O por el mal uso del equipo El dato que más preocupa de estas estadísticas Es que la mayoría de las lesiones y accidentes fatales Que ocurren en los ranchos y en las huertas se pueden prevenir Un solo accidente puede destruir un rancho Legal, económica y emocionalmente Añade el tiempo de descanso cuando nadie quiere trabajar después del accidente Al costo de reparar o reemplazar el equipo dañado Y podrá comprender por qué algunos ranchos no sobreviven un accidente grave Llamar al accidente podría implicar que fue inevitable Eso es incorrecto A veces es falla o mal uso del equipo Pero la mayoría de las veces El accidente es culpa de un operador mal capacitado o distraído El propósito de este video es ayudar a cambiar eso Y por consiguiente reducir los accidentes Le daremos motivos por los que usted, su familia y sus empleados Deben siempre de dar a la seguridad la más alta prioridad Usted no tiene que convertirse en una estadística de accidentes Repasemos los datos importantes que deben de recordar El tractor es la herramienta más peligrosa en los ranchos de hoy El mal uso del equipo y los operadores mal capacitados Son la causa de la mayoría de los accidentes con los tractores Un solo accidente puede destruir un rancho totalmente La mayoría de los accidentes en los ranchos pueden prevenirse ¿Qué es un tractor? Es un vehículo único Hecho para ayudar al agricultor a realizar varias de las labores difíciles en el rancho Es eficiente y potente Algunos de los tractores más nuevos y grandes Tienen una cabina climatizada Y relativamente cómoda para el operador Otros tractores han sido diseñados específicamente Para trabajar en las enredaderas colgantes de lúpulos En los viñedos Y entre las ramas bajas de las huertas de fruta Son angostos Y tienen un centro de gravedad más bajo Pero no se olvide Que también pueden ser mortales Si no se manejan correctamente Casi todas las profesiones tienen su propio juego único de herramientas El tractor es la herramienta principal del agricultor Los operadores deben de asegurarse que su herramienta principal siempre esté en óptimas condiciones y lista para usarse cuando sea necesario Este video tratará acerca de los tractores con un mínimo de 20 caballos de fuerza Repasemos los datos importantes que deben de recordar El tractor es la herramienta principal del agricultor Algunos tractores están diseñados para tipos específicos de ranchos Los telarreros01 Los telarreros emplean de DRkl Dos delio Los telarreros Los telahogramos Las transportation